Nuestro siguiente ejemplo vamos a basarlo en un problema que es obtener los grupos étnicos de cada país. Bueno, vamos a ver cómo es la estructura nuevamente de la base de datos. Tenemos un país y dentro de ese país, en ese siguiente nivel, aparecen los grupos étnicos con su porcentaje. Bien, pues sabiendo esto podemos aplicar la siguiente idea. Vamos a recorrer todos los grupos étnicos de todos los países. El país ya sabemos que si el grupo está a este nivel, subimos un nivel más y obtenemos el atributo name, con lo cual ya obtenemos el nombre y vamos a devolver una etiqueta que vamos a llamar ethnic group del país correspondiente con el nombre correspondiente y el porcentaje correspondiente. Bien, hasta aquí no habría mayor dificultad y lo obtenemos. Pues efectivamente empezamos en Albania y efectivamente tenemos la información que precisamos. Pero tendríamos otra estrategia que sería muy interesante. Si pudiéramos recorrer no todos los grupos étnicos de todos los países, sino para cada país su grupo étnico, podría ser más interesante. Algo que en programación normal se llama anidar for. Vale, pues vamos a intentar hacer eso. Vamos a determinar un for en el cual recorremos todos los países y dentro de esos países vamos a ver los grupos que hay dentro de ese país. Vale, pues vamos a hacer esto. Recorremos país y ahora obtenemos el grupo. No podemos aquí utilizar el id que nos vendría muy bien porque no está relacionado cada grupo étnico a través del id con su país. Entonces vamos a hacer un for dentro de este otro for y ahora vamos a devolver la misma información. Vamos a ver qué nos devuelve, si hay diferencias con esto de aquí. Bueno, pues vemos que es exactamente igual. Había 515 resultados antes, ahora hay 515 resultados y es idéntica a la información. Sin embargo, esto no suele ser muy interesante tener información de esta manera porque después para buscarla vamos a tener que recorrer varias cuestiones. Lo que nos gustaría sería agregarla para Albania, que sabrán todos sus grupos étnicos, así para cualquiera de ellas. Con lo cual, pues vamos a intentar aplicar esta idea de los dos for anidados para obtenerlo de forma agregada. Y vamos a ver que además podemos poner etiquetas en mitad de la información y agregar de verdad for. El primer for que tenemos es para cada país, exactamente lo mismo que teníamos antes, devolvemos una etiqueta country con el nombre de ese país, que la cerramos aquí, y ahora entre llaves ponemos el siguiente for con cada grupo étnico simplemente indicando su nombre y su porcentaje. Como pueden ver, muy similar a lo que teníamos antes. Vamos a ver. Tarda un poco más porque hace más información, va a sacar más información y en este momento tenemos la misma información que antes, pero agrupada. Con lo cual ya vemos la utilidad de tener for anidados. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.